Tu niña va a amar sus horas de juego si le recreas estos maravillosos diseños de vestidos para muñecas que te traigo en esta ocasión para ti Tu niña va a amar muchísimo cada uno de estos diseños que podrás ver en todo el video de vestidos tejidos para muñecas Sus horas de juego serán muy divertidas cuando ella misma cambie los outfits de sus muñecas a su gusto Es por ello que te traigo toda esta variedad de ideas que espero realmente que te gusten tanto como a mi me gusta poder traerlas aquí Son diseños muy hermosos que vas a poder recrear para que tu niña pueda jugar con sus muñecas y vestirlas a su gusto Si te está gustando algún modelo en específico déjamelo saber aquí abajito en la cajita de comentarios o dejándome las manitos arriba Son maravillosas y varias ideas que espero puedas tomar en cuenta Además de eso puedes compartir el video para que si tus familiares, tus amigos o cualquier persona que tengan niñas pequeñas que les gusten jugar con muñecas También puedan recrear estos hermosísimos diseños de vestidos tejidos a crochet Y su niño pueda divertirse en sus horas de juego vistiendo o cambiando cada uno de los outfits de las hermosas muñecas que tenga Cada uno de estos diseños es muy tierno Y vas a querer incluso realizárselo en tamaño grande para tu niño Porque son modelos muy tiernos y hermosos y sé que tu niña va a poder amar vestir a sus muñecas Pon tu imaginación a volar, combina colores, haz lo único color tan bien De igual forma quedarán increíbles todos estos modelos Y si te gustaron, manito arriba con eso Si te están gustando tanto como a mí, déjamelo saber en la cajita de comentarios Además de agregarme las manitos arriba Y no te vayas sin compartir el video Además de suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones ¡Gracias! ¡Gracias!